Música Me encanta la sensación de estar sobre el agua de Marina Vallarta, ver todas esas embarcaciones, la música en vivo cada tarde, pero sobre todo, el servicio tan personal que siempre me han dado todos los que trabajan en la Terraza di Roma. Desde el primer día que fui, no solo yo también la recomiendo, sino que la he convertido en el lugar donde convivo con mis amigos, cierro negocios o me pongo romántica. Estoy tan agradecida por la vez que me recomendaron cenar en la Terraza di Roma. Mmm, pastas hechas en casa, pizzas, ensaladas y todo lo que me encanta de la cocina mediterránea. Pero lo que más me gusta es el ambiente italiano, tranquilo, y sobre todo exclusivo de la Terraza di Roma. ¿Mi restaurante favorito? Sí, la Terraza di Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!